Toma, recibe el gozo Mira, ven a adorar a Dios Toma, recibe el gozo Mira, ven a adorar a Dios Toma, recibe el gozo Mira, ven a adorar a Dios Toma, recibe el gozo Mira, ven a adorar a Dios Tú, tú y tú Obra la palabra en el mundo entero Obra la palabra en el mundo entero Demuéstrale a la gente que eres un buen obrero Demuéstrale a la gente que eres un buen obrero Obra la palabra, dile a todo el mundo Que Cristo es alegría, la salvación del mundo Que Cristo es alegría, la salvación del mundo Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le agrade, saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar en un home Porque el cristiano no puede estar en un home Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le agrade, saca la tristeza Porque el cristiano no puede estar en un home Porque el cristiano no puede estar en un hombre Hermano, cambia esa cara Hermana, cambia esa cara Porque el cristiano no puede estar enojado Porque el cristiano no puede estar enojado Que le va a salir a arrugar 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 Que le va a salir a rugar, que le va a salir a rugar, que le va Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le agrade, saque a la tristeza Porque el cristiano no puede estar en un home Porque el cristiano no puede estar en un home Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le agrade, saque a la tristeza Porque el cristiano no puede estar en un hall Porque el cristiano no puede estar en un hall ¡Suscríbete al canal!